Música 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 La voz esté con los ojos, la voz esté con los hondros, la voz esté con los ojos y con los ojos siempre es que nos ayúden. ¡Gracias! 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 Y ahora, Padre es una ciudad dedicada a Dios por haber derribado la muralla de Jericó. Eso pasó también cuando el pueblo de Israel tomaban así la otra vez. Muy bien, muy bien. Y le podemos invitar también a las hermanas que van a pasar al medio, ¿verdad? Con las hermanas, pasen, por favor. Metas ahí, hermano. ¡Gracias!